Gloria a Dios Un saludo caminó, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Cansado del camino Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Vengo a ti En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Refresca este seco corazón, sediento de ti Sumérgeme 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 En el río de tu espíritu Sumérgeme Sumérgeme Lo necesitamos, Señor Sumérgeme Gloria a ti, Señor Sumérgeme